y hoy nos tomaremos un delicioso cafecito aquí en la hora del tinto con Livia Estela Gómez, ella es una de las pocas directoras de cine que tiene nuestro país, así que es un gran gusto tenerla aquí con nosotros en la revista para hablar de su segunda película que el 11 de junio se estrenará en todas las salas de cine de nuestro país, titulada Ella, así que bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, Livia. Muchas, muchas gracias. Estoy muy contenta. Hace 10 años se estrenó mi primera película que se llama La historia del baúl rosado. Tuve que esperar bastante y trabajar bastante para llegar aquí, pero pues se ve el fruto del esfuerzo y el 11 de junio tendremos por fin en las salas de cine una excelente película que se llama Ella. Bueno, listo. Eso que se va a estrenar el próximo 11 de junio y ya nos vas a contar de Ella, pero ¿por qué esperar tantos años, 10 años? Sabemos que una producción cinematográfica por supuesto se demora muchísimo tiempo y requiere de muchos años de preparación, pero ya 10 años, estamos hablando de un largo tiempo. ¿Es más difícil para la mujer en Colombia ser directora de cine que para los hombres? Sí, hay como una creencia no solamente para la mujer directora, sino para la mujer fotógrafa, para la mujer sonidista. Hay como una creencia de que para las mujeres hay unos ciertos cargos dentro de una producción audiovisual. Entonces tenemos muy pocas mujeres directoras, cabeza de equipo de estos tres equipos por lo menos. En Colombia somos muy poquitas directoras de largo de ficción. Hay documentalistas, hay cortometrajistas, muchas, muchísimas. Y muy bien, digamos que las mujeres han logrado como abrirse un espacio ahí, pero en el largo de ficción todavía tenemos mucho camino por recorrer. Sí, de tumbar esta creencia de que es un oficio muy masculino, de que el director es ese señor de barbas, grande, con un tabaco, y lograr superar eso y demostrar que podemos hacer cine de igual manera como hacen los hombres. No tenemos menos capacidad. Claro. Pues en Estados Unidos, Sofía Coppola es una de las, digamos, líderes, directoras de cine que han tenido gran reconocimiento. Pero somos pocas, no solamente aquí, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en todos los mercados. Es un camino que todavía falta, una puerta que todavía falta por abrir completamente. Estamos trabajando en eso, pero no ha sido fácil. No. ¿Y qué te has dedicado a hacer durante estos 10 años, durante esta década, entre la primera película y esta nueva? Pues yo he seguido tratando de levantar proyectos, de buscar financiación para los proyectos. Mientras tanto hice dos largometrajes documentales, pero donde yo me siento más cómoda, donde soy más feliz, en el largometraje de ficción, que creo que eso es lo mío. El documental me encanta, pero no siento que sea como mi lugar. Mi lugar es la película, la historia que cuento, esa como extraña fascinación que tiene uno por inventarse unos personajes y ponerlos en un lugar y ponerlos a caminar y a funcionar. Eso es lo mío y ahora estoy otra vez en mi terreno. ¿Y eso es lo que dictas en la Universidad Javeriana y en la Universidad Nacional? Sí, yo soy profesora hace más o menos 15 años de medios audiovisuales en varias universidades. En este momento estoy en la Universidad Nacional y en la Universidad Javeriana. Una mujer muy preparada, pero vamos a hablar de ella. Este largometraje ya estará en las salas de cine en junio, recomendadísimo para todos nuestros televidentes, la historia de un anciano que busca cómo enterrar a su mujer. Cuéntanos un poquito de esta historia, de dónde surgió y bueno, el rodaje fue en Ciudad Bolívar, detalles de la película. Ok, lo que me inspiró en primera estancia fue una pieza para radio, una pieza teatral que conocí hace mucho tiempo. No es una adaptación de esa pieza teatral, pero fue como el leitmotiv, esa imagen de un anciano que arrastra una carreta con el cadáver de su mujer en busca de los medios económicos para darle un final. Digamos que como toda la situación de indolencia que hemos caído en este país, de preocuparnos muy poco por lo que le pasa al otro, hay tanto dolor y tanta muerte que vemos muertos en el noticiero, cambiamos el canal porque estamos cansados de tanta violencia, tanta muerte y eso ha logrado que esta sociedad se vuelva muy insensible frente a lo que le pasa a los demás. Entonces esta película va hacia eso, hacia la recuperación de la solidaridad del uno por el otro, a combatir la indolencia que se ha apoderado de todos nosotros. Entonces por ahí, digamos que viendo como toda esa corriente indolencia que se ha ido apoderando de esta sociedad, fue donde se me ocurrió aquella historia, ay, aquella historia del anciano que va buscando los medios para enterrar a su muertita y entonces como que la cosa hizo clic y por ahí me fui. La rodamos en Ciudad Bolívar, cuando uno dice Ciudad Bolívar nos dice, qué susto, cómo nos vamos a ir a meter allí, puede ser peligroso, pero realmente después de vivir esta experiencia, esta película, nos dimos cuenta que también son mitos creados, la gente de Ciudad Bolívar nos abrió las puertas de sus casas, nos abrió sus corazones, nos colaboraron, tenemos actores naturales que son de Ciudad Bolívar, tenemos muchos de nuestros figurantes y extras son del barrio, la gente a pesar de la incomodidad de un rodaje, porque el señor que no martille, que no corre la reja, que no saque el carro, todo ese tipo de cosas, que apague la música, que no pase, que no pase, en fin, es súper incómodo y casi toda nuestra película era en la calle, así que incomodamos un montón a la gente y la gente estuvo muy, muy solidaria con nosotros, la gente nos ayudó muchísimo, fue un rodaje difícil, pero más que por, más que por la comunidad, porque el terreno era difícil, todo el día hace mucho frío, pero al mismo tiempo hace mucho sol, entonces era como, el terreno era bastante cansado, extenuante, tenemos una película en la que hay muchos viejos y trabajar con gente mayor también es difícil, una película donde hay niños, niños y gente mayor, pues era de unas dificultades de rodaje enormes, pero pues la sacamos, la hicimos, la hicimos en cinco semanas, cinco semanas de rodaje duramos en Ciudad Bolívar haciendo esta película y quedó fenomenal. ¿Y dónde podemos ver, digamos, cortos de la película, más información para que la gente además, pues digamos que conozca esta buena película dirigida por una mujer, que eso también ya hace la diferencia? Tenemos una página en Facebook que se llama Ella Página Oficial, ahí está, hay colgados clips de publicidad detrás de cámaras, fotografías, entrevistas, está casi el día a día del rodaje, hay mucha información allí, pero también tenemos una página en internet que se llama 2D2 Producción Inlimitada, que es nuestra empresa de producción con la que se hizo esta película y allí también la gente podrá encontrar información. Perfecto, ahí estaremos muy pendientes de toda la información relacionada a ella, la segunda película de la directora Livia Estela Gómez, que ha sido un placer enorme tenerte sentada aquí con nosotros compartiendo este cafecito en la hora de ti. Muchas gracias, una última cosa y es que las películas colombianas las quitan muy rápido de la cartelera. Entonces hay que ir el primer fin de semana, hay que ir a verla. 11 de junio se estrena. 11 de junio se estrena. Lástima, no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, ojalá vengan muchas más producciones dirigidas por ti, Livia, muchísimas gracias por estar con nosotros.